Música La segunda contratación, el segundo refuerzo para Cienciano, se trata del uruguayo Mario Leguizamont. Les dejo a ustedes. Mario, bienvenido al Cusco. ¿Cómo podría decir? ¿Cómo siente tu presencia en Cienciano? ¿Primeras declaraciones, Mario? Muy contento y muy entusiasmado. Esperar hacer las cosas bien y salir de la posición en que se encuentra el equipo. ¿Cómo llegas a conversar y llegar a Cienciano, Mario? Con Juvenal, con Juvenal tuve la suerte de conversar y bueno, me gustó la propuesta y la idea. ¿Qué le vas a aportar en lo personal, en la cancha a Cienciano, Mario? No, creo que ya todos me conocen y tratar de jugar y entregarme 100% y esperar de que las cosas salgan bien. Mario, cuéntanos en estos últimos meses, ¿dónde has estado jugando? ¿Cómo te ha ido? Bueno, el año pasado tuve en Vallejo y después tuve en Uruguay, en Rampla Junior 6 meses y ahora estaba libre y me salió esta propuesta y la verdad que muy contento. ¿Vienes para cumplir esa función que siempre ha mostrado, jugar con pelota quieta, hacer el ordenador en el medio campo? Tiro libres. ¿Tus tiros libres? Bueno, eso todo depende, ¿no? El entrenador, yo voy a tratar de entrenar y a estar a la orden y bueno, cuando me toque jugar, hacer mi juego porque creo que no puedo cambiarlo ahora, ¿no? Importante ha sido la decisión del técnico porque quiere también lo tuyo en tu juego. Bueno, bueno, entonces trataré de prepararme bien y hacer lo que me piden. ¿Al duro fue un problema para ti las veces que jugaste en Perú? No, yo he venido varias veces ya a jugar y no es lo mismo vivir que jugar, que venir por tres días, ¿no? Pero esperemos que me adapte bien. Yo siempre me he sentido bastante bien, no como en el llano, pero esperemos que me pueda adaptar bien. Un comentario de la actualidad del fútbol profesional peruano. ¿Cómo? ¿Qué sabes del fútbol peruano en estos meses? ¿Cuál esperado estás? ¿Qué sabes? ¿Qué conoces? No, sí, sí lo he seguido, sí. Sí sé en las posiciones que están todos los equipos. Tengo muchos amigos que están jugando acá y bueno, yo hace seis meses que he jugado en el torneo, así que... ¿Vamos a salir de esta incómoda posición que tiene Cienciano o Mario? Esperemos que sí, esperemos que sí. Nadie sabe el futuro, pero si se trabaja bien y con entrega, aparte Cienciano es un equipo grande y tenemos que salir adelante. ¿Cuáles son los jugadores que están en el actual plantel? ¿Los conoces? ¿Has jugado? Sí, conozco a varios, a varios los conozco y bueno, sí los conozco. ¿Es un partido? Sí, sí, sí. Y los de acá también. Desde el 2007 que estoy en Perú, así que creo que ya nos conocemos todos. ¿Eres un jugador que recién vas a tener la mano del técnico de Cienciano, de Raúl Arias? ¿Cómo, cómo? ¿Recién lo vas a conocer? ¿Recién lo vas a conocer? Ah, sí, recién lo voy a conocer y bueno, esperemos que tengamos un buen trato y que llevemos los dos a Cienciano o en Puerto. ¿Llegas por seis meses? ¿Por un año? ¿Qué tiempo? No, seis meses, por seis meses, por ahora es por seis meses y bueno, nada, esperemos que las cosas sean bien. ¿Vas a hinchar el domingo? Porque ganando igualamos Alianza con 28. Sí, 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 sí. Estaba mirando en el periódico que ganándole, ponemos con 28. Bueno, esperemos que así sea y de a poquito ir sumando. Mario, cuando llega un jugador como de tu talla, de tu experiencia, ¿viene con presión? ¿Viene a ser algo más de lo normal o tú te comportas como lo has hecho en cualquier equipo? No, yo siempre igual, trato de jugar siempre igual y de entregarme y bueno, yo creo que si uno se prepara bien puede hacer una diferencia. Obviamente que acá, como te dije, es un poco complicado el tema de la altura, adaptarse y nada, ojalá que todo salga bien, que pueda adaptarme y jugar bien. Mario, ¿tres semanas pueden ser suficientes para que dones la altura? Esperemos que sí, todos los organismos son iguales, como te dije, yo de las veces que he venido no he tenido problemas, he jugado, pero bueno, esperemos que sí. ¿Cuál es el problema en la mano de Mario? Sí, tuve una lesión ahora, pero 10 días ya estoy pronto. ¿Qué acusas a Mario? No, en la muñeca me acusieron un yeso, pero 10 días ya me lo saco. Para terminar, la palabra de Mario le guisamó a la hinchada del Cienciano, a la prisión Cusqueña, a la Foria Roja, ¿qué le dicen? No, que acompañen al equipo, que esperemos que salí de esta posición y ponernos lo más arriba posible.